¿Qué es la semilla de Camellia sinensis? Hace más de 100 años se implantaron las primeras semillas de Camellia sinensis, el té. Un cultivo que desde ese momento no paró de crecer y se ha transformado en una economía regional con un perfil exportador. El té, el mayor embajador de la producción misionera, tiene su programa de mejoramiento en el INTA Cerro Azul y es justamente desde allí donde una especialista como Sandra Molina comparte cómo trabajan para desarrollar 24 variedades escuchando no sólo la demanda del consumidor, sino también de la industria. Introducido hace 100 años al país, la Argentina es el noveno productor mundial de té y el principal del continente americano, con un volumen de exportación del 92%. Su producción se concentra en esta provincia de Misiones y representa el 2% del volumen global de producción. Desde el INTA Cerro Azul, Sandra Molina comparte la relevancia del té en la economía nacional. El té es una de las principales economías regionales de acá, de la provincia de Misiones y del noreste de Corrientes. Actualmente, el 95% de la superficie tealera está concentrada en la provincia de Misiones y el 5% restante en Corrientes. La Argentina está ubicada en el noveno lugar en cuanto a lo que es producción a nivel mundial y dentro de lo que se exporta es el 92% va a mercado externo, principalmente dirigido a Estados Unidos y Chile y el resto, el 8% restante, es simplemente lo que queda acá como para consumo interno. Sandra, ¿y cómo podemos definir a nuestro país como productor y su importancia en las ligas internacionales? En cuanto a lo que es producción a nivel mundial, somos el productor más importante dentro de lo que es el continente americano y los volúmenes de exportación quizás no son tan comparables o no se asemejan tanto a lo de los principales competidores porque son grandes competidores, estamos hablando de China, India, que son países que tienen muchísimo más superficie y otros niveles de producción. ¿Hace cuánto se plantó por primera vez el té en Argentina y cómo se trabajó desde el INTA para evolucionar el cultivo en las últimas décadas? Este año se cumplen los 100 años de la primera plantación de té que se originó con semilla que fue traída desde Georgia. Eso se plantó la primera vez, se fue en la localidad de Tres Capones en Misiones y a partir de ahí hubo una difusión bastante amplia, muy rápida, con todo era material de semilla, digamos, ¿no? Y era semilla no seleccionada. Entonces eso generó algunos inconvenientes que tienen que ver con los bajos rendimientos y también la heterogeneidad de las plantaciones que se originaban a partir de ahí. Como un interés particular de parte de los productores, la necesidad de poder aumentar los rendimientos, comienza el INTA a fines de la década del 50 a trabajar en lo que es el programa de mejoramiento que continúa hasta nuestros días. Básicamente es un trabajo bastante tedioso que lleva mucho tiempo, considerando que para poder obtener un material mejorado se necesitan aproximadamente 20 años de investigación. ¿Cómo está constituido el banco de germoplasma del INTA y cuántas son las variedades de té que lanzaron al mercado y que están próximas a salir? Hay que tener en cuenta que para poder hacer mejoramiento lo más importante es tener variabilidad genética, a partir de la cual uno puede ir tomando determinados materiales que sean de mayor interés. Partiendo de esa amplia variabilidad que tenemos que conservarla, es obligación y es lo primordial, es que se logró constituir en el 2006 el actual banco activo de germoplasma que tenemos en el INTA con 203 materiales genéticos, los cuales fueron conformados por todo este proceso de selección y con materiales que se fueron introduciendo en la década del 80 de países como Kenia, de India, y de distintos lugares del mundo como para tratar de aumentar esa variabilidad. Siempre buscando los materiales que más se adaptaban a nuestra zona. A partir de ese programa de mejoramiento que principalmente estuvo abocado a tener materiales de alto rendimiento, pudimos obtener en estos años 24 materiales inscriptos en INASE y son cuatro los que tienen amplia difusión en todo el sector productivo de la Argentina. A finales de la década del 50 y en respuesta a la demanda de los productores, el INTA comienza los trabajos de mejoramiento utilizando la metodología de selección clonal, mejorando el rendimiento y la calidad. Fue gradual porque justamente a lo largo de todos estos años, el resultado que obtienes es aumentar el rendimiento, pero después la mejora continua es lo que te permite mejorar sobre esos materiales y obtener otros materiales aún más rendidores. Comparando de lo que es el rendimiento de semilla, tenemos por ejemplo rendimientos promedios que van desde los 5 a 10.000 kilos por hectárea a año, y con los materiales mejorados, a lo largo de los tres ciclos de selección que se han estado desarrollando, hemos llegado a lograr alcanzar hasta 30.000 kilos por hectárea a año. ¿Cómo se redefine la densidad y el manejo del cultivo con la llegada de la mecanización en los últimos años? En cuanto a lo que es densidad, el tema de la mecanización ha hecho que se tenga que cambiar y ajustar, digamos, para ser mucho más eficiente la cosecha. Entonces se ha aumentado la densidad de plantas y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los materiales de semilla, se utilizaban densidades bastante más bajas, de alrededor de hasta 3.000 plantas, 5.000 plantas, y en el caso de los materiales clonales, tenemos alrededor de 15.000 plantas aproximadamente. O sea que las nuevas plantaciones de té son todos materiales clonales adaptados a su manejo mecánico. Materiales clonales básicamente por el rendimiento y por el hecho de la mecanización que hace que, por ejemplo, se puedan utilizar no solamente líneos simples, sino también dobles y hasta líneos triples como para justamente eficientizar la cosecha. Hay varios mitos en relación al cultivo del té. ¿Hay distintas variedades o tipos? ¿Cómo se constituyen cada uno de ellos? El té se origina siempre de la especie Camellia sinensis. Eso es té. Lo que viene de otra especie deberían llamarse infusiones. Dentro de lo que es té tenemos distintos tipos. Los más conocidos por nosotros son el té negro, el té verde. Los distintos tipos están justamente, salen a consecuencia de los distintos tipos de elaboración que se realizan, del proceso de fermentación, si tiene más o menos fermentación, oxidación, los tiempos que se utilizan y demás. El programa de mejoramiento genético de té del INTA trabaja desde hace más de seis décadas para obtener materiales de alto rendimiento y calidad. Una innovación y revolución en el manejo fue la llegada de la mecanización al cultivo. En realidad el tema de la mecanización en el cultivo de té surge en un momento en que escaseaba la mano de obra y el costo de la mano de obra era muy elevado comparado a lo que era en otros países. Entonces eso hizo que en Argentina se tuviera que pensar en otra forma como para deficientizar y ahí comienzan a aparecer los primeros sistemas de cosecha semi-mecanizada, mecanizada, y comienza a desarrollarse toda una industria metalúrgica acompañada del crecimiento tealero. De hecho fuimos el primer país en mecanizar la cosecha de té y por mucho tiempo fuimos el único país que realizaba cosecha mecanizada. Recién en estos últimos años, países como por ejemplo Kenia ha incorporado la mecanización por los problemas que nosotros tuvimos en un comienzo. Y lo importante que hay que destacar también es que la mecanización en estos otros países, como además Kenia o por ejemplo Ecuador, que hay también una empresa tealera, esas máquinas salieron de acá, de la Argentina. Con más de 65 años de trabajo, el programa de mejoramiento genético logró la obtención de 24 cultivares que se encuentran inscriptos en el INASE y un banco de germoplasma con más de 200 materiales genéticos. Molina detalla las cosechas que se realizan cada campaña para lograr la calidad que demanda el mercado. La cantidad de cosechas va más que nada orientado al tipo de producto que yo quiero obtener. Si son producto, es un producto que va básicamente a lo que es exportación para té frío, son necesarias menos cosechas porque lo que se cosecha es una rama bastante más larga. Ahora, si lo que nosotros queremos elaborar es té artesanal, que es un té que tiene, hablando de lo que es calidad, la mayor concentración de los polifenoles y cafeína, lo tenemos en el brote, entonces lo que se cosecha es el brote y la primera o segunda hoja. ¿Existe la teína en el cultivo de té como un ingrediente similar a la cafeína en el café o es otro mito? Otra de las cosas a tener en cuenta es que oímos hablar de lo que es la teína, por ejemplo. En realidad es la cafeína que se encuentra en un montón de especies vegetales. Simplemente es como una adaptación que se hace como para saber que se está hablando de la cafeína derivada del té. Pero en realidad el compuesto químico es la cafeína. ¿Cuál es el potencial que tiene nuestro país como productor, teniendo en cuenta el ambiente, las variedades mejoradas y sobre todo la genética que posee el INTA? ¿Cómo es el contexto internacional? Actualmente la producción telera está pasando por una situación bastante compleja, de bajos precios, sobre todo por el hecho de que no somos formadores de precios, entonces estamos atados a lo que son los precios internacionales. Tenemos un desafío por delante bastante importante, porque debido a los materiales que nosotros tenemos acá en Argentina, que por lo general comparando con los té producidos en otras partes del mundo, tienen un alto contenido de polifenoles, yo creo que estamos en una situación de poder elaborar té que se pueden comparar en cuanto a calidad a lo que se elaboran en otras partes del mundo. ¿Cuál es el destino del té que se exporta de la provincia de Misiones y Corrientes? ¿Cuáles son sus principales usos? El grueso del té que se exporta, que es hacia Estados Unidos y Chile, ellos usan para la elaboración de bebidas frías. Esa bebida fría es demandada, digamos, bastante por Estados Unidos, porque la característica del té argentino es que da muy buen color el licor, es decir, la infusión que se elabora a partir de los brotes. Además, al hacer la elaboración de bebidas frías, uno lo que busca es que sea completamente limpio, translúcido, que no tenga solutos disueltos y que no genere turbidez. Y esa característica la tiene el té argentino. Del total de la producción local de té, el 92% se exporta y el resto se utiliza para consumo interno. Sandra Molina comparte cómo trabajan para posicionar y revalorizar por calidad el té argentino en el mercado mundial. Yo creo que hay muchas cosas como para seguir trabajando para adelante, como para tratar de revalorizar el té y de ponerlo a la altura y poder compararlo con cualquier otro té del mundo.